Hoy día se dio a conocer la sentencia contra el funcionario y colaborador de la exalcalde Sergio Medel, en donde él cometió delitos de cohecho. Armando era un colaborador estrecho del exalcalde Medel, que además actualmente comparte dos querellas vigentes, más con su exjefe, el caso Gamobi y el caso Deporte. Tuvimos que tomar las acciones legales en una causa que estaba abandonada por el Ministerio Público. De hecho, fue la misma fiscalía que solicitamos activarla y solicitamos al fiscal regional que la moviera porque no se estaban haciendo las gestiones correspondientes. Con mi propio recurso, contratamos al abogado del estudio jurídico Valtes Droguet para activar la investigación y lograr que se llevase a juicio al funcionario de Sergio Medel de la Costa, ahora condenado por cohecho, que no es otra cosa que es corrupción. Mi compromiso en la comuna y con la gente de la comuna es permanente, porque la corrupción no va a tener cabida nunca, pero nunca, en la comuna de Mostazal mientras esté yo fiscalizando los recursos de esta comuna. Efectivamente, la pena impuesta a la persona de Juan Armando Valenzuela González ha sido la de tres años de reclusión menor en su grado medio. A ella debe sumarse también la pena impuesta por el juez de garantía de la comuna de Graneros, que consiste en la inhabilitación absoluta, temporal, para ejercer cargos o oficios públicos o empleos públicos durante siete años y un día a contar de esta fecha. La persona del señor Valenzuela González ha sido condenada el día de hoy por el delito de cohecho y esta persona efectivamente, además de esta investigación por la que ha sido condenada el día de hoy, también tiene dos investigaciones más que están a cargo del fiscal de alta complejidad de la región de O'Higgins, don Nicolás Núñez, quien lleva adelante investigaciones en las que el señor Valenzuela González, condenado el día de hoy, y la persona de su ex jefe, don Sergio Gómez de la Costa, ex alcalde de Mostazal, se encuentran investigados e imputados también por delitos de diversa naturaleza, principalmente el delito de fraude al fisco.